La investigación, estamos diseñando un proyecto para crear un área de análisis e investigación pero bueno, eso lleva a un proceso, es complejo y es difícil determinar una causa y a un proceso, sin embargo, pues ya tenemos uno de nuestros especialistas en conocimientos del foquegó comenzando este proyecto que puede durar un latito en cristalizarse, ¿verdad? Pero, así te puedo comentar que los compañeros llegan al reporte de incendio en casa habitación con personas atrapadas al llegar, pues observan dos cuartos largos, uno tras de otro en el cual indican que ahí ya se habían extraído a tres personas adultas que estaban menores y otro adulto todavía atrapado en el interior Comienzan los muchachos a apagar el incendio y pues localizan lamentablemente ahí unos cuerpecitos ya sin vida de tres menores y una joven también en el interior del domicilio ya sin vida con todos con avanzado estado de calcinación por el fuego ¿Qué observamos nosotros? Pues observamos y también igual versiones de las personas que fueron extraídas que se tenía un calentón de leña y que al parecer estaban tomando luz de una manera ilegal Entonces, te lo repito, no determinamos la causa pero pues pueden ser factores importantes del inicio de algún incendio Estos 12 cosas que te comento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!